Hola chicos, aquí estamos con un nuevo episodio, el episodio número 4 de la serie de La Rojita de Asensio Y en este episodio vamos a intentar cambiar al extremo derecho, el extremo derecho del español Robert Simón, si no me equivoco Vamos a intentar cambiarle, como sabemos, a Oro, que es nuestro objetivo, marcando gol con Simón, gol con Asensio Y ganar el partido, además, si por un casual abandono, como ha pasado en los dos últimos episodios Que han abandonado los rivales, han tirado el cable, pues entonces lo cambiaríamos directamente justamente a por el jugador de oro Que en este caso, extremo derecho, así en español joven, estaría entre Deulo Feu y Cristian Tello Y creo que voy a elegir a Cristian Tello, que me parece que tiene algo más de gol Y vamos allá con Marco Asensio Bueno, el balón no es que se distinga mucho en este estadio, por lo que estoy viendo No tiene un color un poquito... Madre mía, se ve difícil el balón, pero bueno Como sabemos, bueno, en los anteriores episodios, ya fichamos a Sergio Rico en el primero Ya que no pudimos cambiarle por un portero de oro Fichamos a Sergio Rico, que es de los mejores porteros de planta que he visto españoles El extremo izquierdo sí que lo conseguimos cambiar a oro, ya que tiraron del cable Y fichamos a Keita El central también fichamos a Mark Bartra Y... Y tiran del cable, pues nada No han llegado ni a los dos minutos de vídeo Han tirado del cable, así que como sabemos, pues sí tiran del cable Y estoy jugando en temporadas, ¿vale? Lo único que no me dan puntos Así que no sé si es problema de idea o qué Pero bueno Han tirado del cable, con lo cual el partido, pues Lo contamos como si hubiéramos ganado Y hubiéramos conseguido los objetivos Así que cambiaremos al extremo derecho Por el extremo... Derecho de oro Así que ahora nos vemos Cuando haya ficha el jugador Bueno, pues aquí estamos Aquí ponemos a Simón Le vamos a poner en el banquillo Porque nos puede venir bastante bien Este jugador, que aunque sea de bronce Va bastante bien Y ya tenemos aquí a Cristian Tejas y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Que esperemos que no abandonen Adiós